Hola a todos chicos, yo soy Helen Love y estamos con el evento de Corazón de Melón de Navidad Bueno, en realidad es el segundo evento, el primero fue el calendario de aviento Que era abriendo una casilla cada día, así que preferí no hacer vídeo de ese evento Porque ya lo obtendréis la mayoría Y los que no podéis comprar las casillas Y esta es la segunda parte del evento, que es como en el anterior, que fue el de Halloween Que tenemos también una historia que leer, así que vamos a ver Pero primero quiero leer el post que pusieron de cómo sería el evento Vuestra familia se ha presentado en el campus para verte Vais a tener que encargaros un poco de ellos y dar una vuelta por los alrededores y sin olvidar tus estudios Cada día podréis pasar algo de tiempo con ellos y cumplir una misión para preparar la Navidad Nota, mientras que vuestra misión no esté completada no podréis pasar a la siguiente En caso de no conseguir completar una misión podréis intentarlo de nuevo a cambio de PA O esperar algunas horas antes de empezar la nueva misión Si queréis disfrutar un poco más de vuestra familia podréis desbloquear una nueva misión a cambio de unos cuantos PAs Conjuntos para la ocasión Por cada misión completada recibiréis dos elementos para ampliar sección de inventario de vuestro armario Podréis conseguir tres conjuntos en total Como nota final recibiréis un regalo extra cada vez que un conjunto se complete totalmente Y estos son los tres conjuntos que a mí el que más me gusta este Los conjuntos claro que los vi Estos son como más de época Me recuerda en el instituto había un anillo que ibas a otro mundo paralelo con Dimitri Y bueno cosas así Y te daban un vestido bastante parecido a este Así que me gusta pero este más Y luego este y por último este Pero el pelo es muy mono la verdad Y para terminar si cumplís todas las tareas recibiréis una imagen exclusiva Y quizás alguien haya pasado en vosotras esta Navidad Vamos a ver que es lo que pasa El evento de Navidad no está disponible en IOS O sea que en la aplicación olvídense Ah no si en la aplicación si Pero IOS creo que es de Apple Pero bueno los que no tengáis Android Si que lo tenéis por lo visto así que es genial Consejos para que el evento funcione de manera óptima No olvidéis borrar el caché y los cookies Bueno eso siempre nos lo dicen Una vez leído esto nos vamos aquí Y tenemos lo que os he dicho antes que es como una historia Así que vamos a ver que hay que hacer La Navidad está a la vuelta de la esquina Y una vez más como de costumbre estoy sola durante las fiestas Yelin se ha ido a casa de su madre Y mis padres me han dicho que se van de viaje romántico A decir verdad no me viene nada mal Aún tengo que hacer tantas búsquedas para redactar mi desinsertación Tengo la sensación de que nunca acabaré Hoy me he levantado con una energía excepcional Me siento con fuerzas como para escalar montañas Para dirigirme a la biblioteca universitaria para estudiar Ya será un buen comienzo Venga El campus está casi desierto en esta época de vacaciones Va a ser toda una gozada trabajar tranquilamente Cuando pienso en ello me siento afortunada de poder trabajar en un tema que me guste tanto Hoy tengo la intención de documentarme sobre Querida ¿Qué? Sorpresa Ah nuestra tía y nuestros padres Maldita sea ¿Qué haces aquí? Oculta un poco tu alegría cielo resulta casi indecente Lo siento es solo que soy tan Ven a mis brazos marmotilla ¿Te he echado tanto de menos? Mi tía se ha fundido en un abrazo conmigo estrechándome contra ella hasta el punto de asfixiarme Mi florecilla de la nieve Tía no puede respirar Ha conseguido deshacerme de su abrazo Y me he dirigido hacia mi padre que me ha besado en las mejillas Estás radiante Da gusto verte Es cierto estoy en un buen momento pero ¿Alguien va a explicarme qué hacéis aquí? Mamá, papá pensaba que estabais de viaje Nunca hubiera pensado que te lo creerías tan fácilmente ¿Pensabas de verdad que íbamos a dejarte sola en navidad? Eso ni se piensa De hecho pensamos que si no podías venir a vernos vendríamos hasta aquí Sois adorables pero hoy tengo que aplicarme por completo en mi disertación Yo ya desisto de decir esa palabra bien No podré haceros compañía durante mucho tiempo Sois adorables ¿Vais a quedaros de verdad hasta el día de navidad? Sois adorables Voy a intentar pasar el mayor tiempo posible con vosotros Pero había previsto trabajar en mi disertación Vale, aquí creo que será como la otra vez que había que contestar bien Así que... Voy a decir esta Creo que es como neutral Totalmente Y te tenemos reservado una montaña de sorpresas Nada de eso Es idea de la tía Nos quedamos 10 días Y Agatha se ha asegurado de que tenga regalos cada día Estéis locos No tendríais que... Vale, ahora es cuando te dan para elegir Me figuro yo que el primero que te ponen siempre es el conjunto original Así que ya moví esto La madre que me trajo Pues voy a coger este Que será el original Continuar Y ahora me dan otro Yo voy a coger los originales Ante la duda Me aseguro Vale, dígame Vale Continuar inmediatamente Y pagar Si no... Me, 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 me Nadie está loco aquí Y además aquí están tus primeros regalos Espero que te gusten Ah, pues no dice nada Y si pago esto Entonces no es por... Por... No es por tiempo Entonces Y esto me imagino yo que es otro día Hola cielo ¿Qué tal estás hoy? Bien ¿Y vosotros? ¿No está la tía con vosotros? Ahora llegará Necesita tiempo para llevar a cabo su última idea disparatada Decididamente no puede estarse quieta durante mucho tiempo En efecto y extrañamente no se ha dignado a explicarnos cuál era su locura del día ¿Tenemos que empezar a tener miedo? Socorro ¿Qué se ha hecho? Es como una bola de navidad Oye, cómo mola Que se iluminan las luces Qué chulo Hola, amores míos Qué rara la veo con el pelo marrón Hola, tía Santo cielo, ágata ¿Qué es ese... Ese jersey que llevas Admito que me ha sorprendido su atuendo Pero tal vez sea porque te acostumbras a todo Incluso a un disfraz de hada Forma parte de la actividad del día Lo he encontrado en la ciudad Desconocía que en el centro abundaban tiendas Cada cual más distinguida que la anterior Intuyo que no ha sacado tal cosa de la tienda de ley Es muy original Sabía que te gustaría, hermanita Te conozco como si te hubiera parido Al ver la sonrisa nerviosa de mi madre Está claro que ella preferiría llevar una fregona Antes que llevar ese tipo de cosas Pero no sintéis telos de mi Extraordinario hallazgo En Navidad mi generosidad no tiene límites O casi Tadá El tadá nunca lo entenderé Ante nuestros ojos perplejos La tía ha agitado un bolso de compras Y ha sacado otros dos jerseys de Navidad A cada cual más improbable Uno para ti, Philip Para mi pequeña Lucía Y tú, mi cosita bonita Vas a darme el gusto de ir a ponerte el tuyo Es cierto que me había hecho llegar Uno por correo hace unos días Me pregunto en qué piensa Venga cariño, enséñales esa magnífica prenda A tus padres ¿Qué magnífica? Incrédula, he rebuscado en el armario Hasta sacar esa magnífica prenda He intercambiado una mirada De perplejidad con mis padres ¿Estás hablando de esto? Sí, tenía ganas de probar una actividad Que está muy de moda en este momento En las redes El Ugly Sweeter James ¿Estás intentando decirnos que hay que llevar El jersey más horroroso posible? No exactamente Ugly Sweeter Es el nombre que le dan los estadounidenses A estos fantásticos jerseys de Navidad Pero todo el mundo sabe que en realidad No tienen nada de feo Son sencillamente incomprendidos por los simples De espíritu Tía, se te va Me ahogo Así que dije Como quizás sepáis tenga cierta notoriedad de Insta Y había pensado en divertir a mis seguidores Haciendo que voten por su jersey preferido Me parece genial No es muy buena idea ¿Y qué ganamos? O sea, si tengo que hacer el payaso Quiero saber qué es lo que gano Exactamente Eso es justo lo que espero Un espíritu competitivo a prueba de todo No lo hubiera hecho Pero si eso le hace feliz Esa será la sorpresa para el regalo Pero ya sé de antemano que te va a encantar, querida Y si soy yo quien gana Me imagino que lo que favorece a mi hija Me quedará un poco ridículo Nos adaptaremos a las necesidades No te preocupes Poneos todos vuestros jerseys de Navidad Es hora de ir a crear mi historia Nos hemos puesto manos a la obra Quisiéramos o no Antes de echarnos a reír Filipe, eres excepcional Oye, pues el de mi madre A mí me hace gracia El reno es muy mono Eres un poco horroroso Las mangas Las mangas dan un ataquito Pero bueno Ay, por favor, mi padre El de mi padre sí que es feo O sea, tú a la calle no sales con esto puesto No tanto como Helen Yo creo que mamá le queda mucho mejor Dejaos de echarla Decid patata Inmediatamente mi tía ha empezado a disparar Con su smartphone Siempre en modo selfie Sin siquiera enseñarnos las fotos Las ha publicado en su historia Pidiéndole a sus seguidores Que votaran por su jersey preferido Una hora más tarde Ya se había dictado el veredicto Increíble, he ganado Hombre Normal Tía, pareces una bola de Navidad Increíble en efecto Y me imagino que probablemente No tiene nada que ver Con el hecho de que tus votantes Son tus fans Conozco perfectamente mi comunidad Son gente con muy buen gusto Simplemente Aún así Me fastidia quedarme con los regalos Que tenía preparados En el principio Para Helen Ya veo Este concurso No tenía mucho sentido Entonces tómalos Querida Después de todo Hemos venido aquí por ti Bien, gracias tía Pues muy bien Yo voy a coger todo esto Madre mía Aquí parezco una muerta O algo así Ay, pero me gustan los blancos ¿Por qué ha estado tan bonito? Digo, pregunto Para saberlo El rojo no me gustó, eh Creo que me voy a coger El blanco O este No, el blanco Venga Por favor Continúa Va un poco lenta la página La verdad Ah, pues si había rosa Bueno, rosa Rosa un tanto extraño Blanco, blanco Es que como no sé Cómo son los colores Venga, continuar Otra vez Uf Acabo de redactar Como quien no quiere la cosa Cinco páginas seguidas Para mi disertación Mola Esa palabra me está matando Es mediodía Y tengo ganas de ir A ese famoso italiano Del que me han hablado todo el tiempo Parece que la pizza está para chuparse los dedos Podría pedir para llevar Y llevarse la mamá, papá y la tita Estoy segura de que les gustará la sorpresa He encontrado rápidamente El restaurante que buscaba He pedido dos pizzas enormes Por la compra de una Otra de regalo Debería ser suficiente Mi pedido cuesta 10 dólares Está bien Tengo lo necesario Muy bien Le he enviado un mensaje A mis padres Para preguntarles Dónde estaban Al parecer Me están esperando Donde está mi habitación Y se mueren de hambre Esto pinta bien Y mi teletransporto Hola Él es el repartidor Toma, toma Pizzas La comida típica De los estudiantes Y la memoria No me falla Presiento que puedo decir Adiós a la dieta No seas aguafiestas Tienes una silueta perfecta De todas formas Muchas gracias, cariño Entonces ¿Qué es lo que está tan bueno? ¿La hawaiana? ¿O una base de calabacín, quizás? Eh... Nada tan extravagante, tía He ido a lo típico Una real Y una de cuatro quesos Eso hará el apaño Tengo tanta hambre Que podría morder el escritorio Ahórrate entonces El dentista A la mesa Hemos devorado las pizzas En 20 minutos Al final Todo el mundo Estaba muy satisfecho Con esta famosa Menú de estudiante Bueno querida Aquí están tus regalos del día Muchas gracias mamita Mamita Vale Aquí hemos dicho Que el primero Aunque este color Me gusta mucho En verdad es que me gustan todos Pero bueno El primero Confírmamelo Continuar Vale Y aquí el primero también Ese Venga otra vez Hoy hace un frío Que pela A pesar del buen tiempo Pero me he dejado convencer Para darme un breve paseo En familia No he podido contener Un escalofrío ¿Tienes frío Bebita? Dios mío Bebita Un poco sí Seguramente porque no estamos andando demasiado rápido He echado un vistazo hacia atrás Mis padres están detrás de nosotros Lejos Dándose de la mano Y caminan A su ritmo No te preocupes Te he preparado un jueguecito Para que entres en calor Un juego Tía No estoy segura De que Es muy tonto Verás Hoy aún te esperan regalos ¿Te acuerdas? Creo que lo he entendido Sí Y para hacerte con ellos Tendrás primero que encontrarlos ¿Cómo? Date cuenta de que me he adelantado Mientras hablaba con tus padres Y he ocultado algunos paquetes regalo ¿Cómo los has escondido? Los he escondido Camuflado Oculto a la vista Que no entiende La tita me está hablando Como si fuera un poco retasada Sucre Por favor Ubícate No te voy a decir dónde estás Si no Ya no estarían ocultos Mi osito de peluche ¿Me estás queriendo decir Que tengo que buscar una aguja En un pajar? Es más o menos eso Sí Reconoce que eso hará Que entres un poco en calor Madre mía ¿No los encuentras? Venga No te desanimes Es difícil Pero no imposible Vale Tita Quítate por favor Tita Ah vale Que los tengo que encontrar Por toda la página Ok Vale chicos Están En Jolín En personajes En las chicas Aquí Creo que esto Paquete de regalo de la tía He encontrado el paquete Pues muy bien Gracias ¿Ya lo has encontrado? ¿Ya? Es una gran palabra Resulta complicado Lucía y Phillip Ni siquiera han tenido tiempo De atravesar la mitad del parque Sin duda Han envejecido a pasos de gigante Desde que me fui de casa Aún no se han quedado sordos Yo también lo pienso Pero tampoco es necesario ofenderlos Bueno Me tengo que ir Tengo cosas que hacer en la ciudad ¿Qué tipo de cosas? Créeme Será mejor que no lo sepas Y no No tiene nada que ver Con mis ansias De abrir un bar de chinchillas Pero Por favor Mi tía Está un poco Loca No le digas nada Lucía Ni una palabra Vale Y me dan esto Y he dicho que yo el blanco Pues aquí Muy bien Y el blanco Otra vez Venga ¿Qué hacemos hoy chicos? ¿Otro paseo? Lo siento tía Pero ni lo preguntes Tengo la sensación De tener todavía Los dedos de los pies congelados Después de nuestro último paseo Qué pena Me gusta mucho pasear por la ciudad Me recuerda A nuestros años aquí ¿Verdad Phillip? Hace solo cuatro años Querida Y tú sigues igual de espléndida Oh mis padres Así es Y además Viene de familia Pero déjate de echarlas No hemos venido aquí Para elogiarnos Sino para celebrar El evento más bonito del año La navidad Y me imagino Que aún tienes toneladas De ideas que proponernos ¿Verdad? No Hoy estoy bajo mínimos Qué raro en mi tía ¿No? Qué pena Parece que finalmente Vamos a tener que dar ese paseo No, no, no En absoluto Hace demasiado frío Voy a proponer otra idea Propongo que cojamos Mi manta preferida Y que veamos Love actual Y cómodamente Propongo que vayamos mejor Al centro comercial Estaremos calentitos Y podremos hacer Nuestras últimas compras De navidad Propongo un juego de mesa En su lugar Sé que a la tía Le encanta jugar al uno Esta tiene Esta Justamente Hemos hecho El capítulo Bueno No lo habéis visto Porque lo grabamos De antemano Pero justamente Hemos hecho esto Y el señor Zaidi Dijo esto Así que creo que a mis padres Por ser tan parecidos Al señor Zaidi Les va a gustar esto Qué buena idea Me gusta mucho esa película Es propia para la ocasión Es cierto Y admito que Acurrucarse bajo una manta Tampoco está nada mal Muy bien Vamos a apretarnos Todos en la cama de Helem Instalaos Yo me ocupo de Arroparos La tía Ha juntado todos Los cojines y almohadas De la habitación Para que pudiéramos Acomodarnos Después Nos hemos sentado Los cuatro En el ancho de la cama Y nos hemos tapado Bajo la manta Es de locos Pero me encantan Los días así Hemos visto la película Mientras proveábamos Y bebíamos chocolate caliente Al final Mi madre Se ha apoyado Sobre el hombro De mi padre Y la tía Se ha girado Hacia mi hijo Cosamente Por cierto No olvides Tus regalos del día Los hemos elegido Con mucho amor Muchas gracias Vale Pues el primero Aunque me gustan Todos los colores Pero voy a coger El primero Y de aquí El blanco Tenéis ahí El resto de colores Continuar Hoy he decidido Ir a la ciudad Para comprar Mis últimos regalos De navidad Hace menos frío Que estos últimos días Por lo que me alegro He comprado algo Para mi familia Pero también me gustaría Regalarle algo a Chani Me ha ayudado muchísimo Durante mi estancia aquí Siempre sabe escucharme Cuando las cosas No van bien Me gustaría agradecérselo He probado suerte En la tienda de Lake Pero no encuentro nada Que me inspire Venga Helen Piensa un poco A Chani Le apasiona un montón de cosas Solo tienes que fijarte En un ámbito en particular De repente Me ha llamado la atención Una esotérica tiendecita Que no había visto nunca Siempre me intimida La idea de entrar En ese tipo de establecimientos Venga Helen Ya no tienes 8 años He empujado la puerta Y me ha embriagado Un fuerte olor a incienso Mientras le explicaba Al vendedor Por qué estaba allí Me he dejado llevar Hasta alcanzar Los escaparates Que albergaban Multitud de piedras Semipreciosas Sé que Chani Ya tiene su juego De piedras Pero le podría Regalar otra De todas formas Si es un regalo Tendrá un valor Muy especial Tras unos largos minutos De duda He elegido Una pequeña Turmalina verde He mirado Al vendedor Mientras La purificaba En un cuenco Tibetano Esforzándome Por parecer conforme La piedra Cuesta 20 dólares Bien Es lo que tengo Jolín Le he dado Las gracias Al vendedor Y he salido Pitando Ya está Mi cariñito De las nieves Dios mío El corazón Me ha dado Un vuelco Hace un rato Que te estoy siguiendo Yo también estaba En la tienda De magia ¿No me has visto? No Maldita sea Tía A veces me das Unos sustos De muerte Solo quería Darte los regalos De hoy Antes de que me fuera A resolver Mis asuntos Bueno Gracias Eres muy amable Oye ¿Qué le pasa A nuestra tía? Está muy rara Pero espera Ni siquiera Los has abierto Toma He cogido El paquete Con mis manos Heladas Oh Ojos Me gustan estos Por fin Tenemos otros ojos Venga Continuar Ay Boquita Ay Que guapa La sucre Por favor Me encanta Ay Estoy enamorrada Los voy a coger Que son como brillitos Que bonitos Venga Venga Sí Que quiero continuar Por favor Hoy mamá y la tía Han ido a dar una vuelta Solas Parecía que tenían Muchas cosas De las que hablar De hecho Mi padre y yo Hemos decidido Ir a tomar un chocolate Solos los dos Bueno ¿Cuál es el mejor café De la ciudad? Me parece estar En un establecimiento Agradable ¿Agradable? No hay nada más agradable Que el cosi ver café Pero Tiene un nombre simpático Ya dan ganas De ir a probar Es el café Donde trabajo Papá Mucho mejor Vas a poder enseñarme El establecimiento Y presentarme A tus compañeros Oh no Por favor No lo dirás En serio ¿Verdad? Estoy de vacaciones Papá Prefiero que no Cuantos menos vea La jefa Mejor lo llevo No estoy segura De que esté abierto La jefa me había hablado Sobre cerrar Durante las vacaciones Vale ¿Es esta? No me cuesta nada Comprobarlo No será el café Del final de la calle ¿Verdad? He apretado los dientes Sí Sí Vayamos a echar un vistazo Le he seguido Arrastrando los pies Maldita sea Está abierto Mi padre ha empujado Alegremente la puerta Y hemos entrado En el interior del café ¡Oh, Hyun! Hola Bienvenidos al Helmlove Hola Hyun Te presento a mi padre Papá Este es Hyun Al igual que yo Trabaja aquí También estudia en el mismo tiempo En Anterosal Academy Encantado Jovencito Oh oh Conozco esa expresión Está evaluándolo Hace tiempo que no veía A mi padre Riñendo a un chico De mi entorno Ay Dios mío Entancado Encantado También señor Ay pobre Hyun Madre mía Creo que Hyun Está al borde del síncope ¿No está hoy Clemens? Este mediodía no Uff Pero venid Venid Lo mejor Mesa está libre Venga vamos Es una mesa para ocho Lo que nos muestra No he podido evitar sonreír Hyun es mucho más gracioso Cuando está estresado Eh perdón Podéis poneros en esta mesa De dos de la esquina Gracias Hyun Tomaremos dos chocolates calientes Por favor Os los llevo enseguida Mi padre Lo ha observado Mientras se alejaba Y ha alzado una ceja ¿Es tu novio? ¿Qué? ¿Qué? No No parece muy cómodo Para serte sincero Si dejaras de mirarlo De arriba abajo Tal vez Eso le ayudaría Sin ninguna duda Eres imposible Hyun ha vuelto rápidamente Con los chocolates calientes Con aspecto febril Muchas gracias Hyun He alzado la mirada A mi padre Que le dedicaba Una sonrisa Totalmente forzada Tanto que parecía Una mueca Mejor así Nada mal Pero puedes progresar Aún más Bueno Ahora que estamos Cómodamente instalados Es hora de que te dé esto Oh Me ha atendido Un paquete de regalo Son tus sorpresas Del día No iba a dejar Que la tía monopolizara La navidad Gracias papi Vale Pues el jersecito este Pues este Pues este Y Ah son pantalones Pensé que eran Leggings Si son pantalones Pues estos Continuar Venga Mi madre Mi madre Parecía que tenía Hormigas en el culo En ese momento Ha insistido Para que vaya a visitar La facultad Este hall De entrada Está en proceso Tal vez un día También tengas tu retrato Colgado en sus paredes Que bonito es soñar Siempre has tenido Digo yo Esa molesta tendencia A subestimarte Es alucinante Tal vez Pero te veo Un poco idealista Eres mi hija Te conozco Eres capaz De hacer grandes cosas Eres adorable mamá Trataré de tenerlo En cuenta Durante la defensa De mi disertación Cada vez lo digo De una manera diferente Sencillamente necesitas Que te animemos De vez en cuando Y en cuanto a ese tema Es hora de tus regalos Del día En esta ocasión Me toca a mí dártelos Rebuscado en su bolso O sea Ahora como que Me los están dando rápido O bueno Esto es el colmo ¿Qué ocurre? Vale Tu paquete regalo No está en mi bolso Se me ha debido de caer Durante la visita al campus ¿Estás segura De que sencillamente No los has olvidado Cuando hemos salido? Seguro Estaba muy contenta De regalártelo Es lo primero En lo que pensé Antes de salir Se me ha caído Mientras caminaba Estoy segura Bueno Don't panic Madre de Dios La sucre Un paquete regalo Eso se ve Si volvemos sobre nuestros pasos Seguramente lo encontremos Lo siento muchísimo Mi niño No sé dónde se ha podido Caer el paquete ¿Lo has encontrado? Ay Dios Y tengo que buscarlo Mirad chicos Está en la tienda De ropa de Lake De la ciudad Así que aquí Y volvemos al evento Todo bien Lo tengo Bien hecho mi niña Estaba empezando A desesperarme En cualquier caso Gracias de nuevo A todos por estos regalos De verdad Habéis hecho Una auténtica locura Otra vez Ay que bonita La chaqueta blanca A mi gusto Voy a coger la blanca Me pega más con el conjunto La verdad Continuar Oh el pelo Ay tiene un moño Creí que era diferente No sabía que tenía el moño La voy a coger en rubia Que es el color de mi sucre Y luego ya veremos No me gusta mucho Que llevo un moño ahí Madre mía Cuantos regalos Me están dando No Pues ya está A ver Continuar otra vez Ahora están los tres Hoy hemos comprado Los ingredientes Para preparar Una auténtica cena De navidad Follegras Ostras Pavo con castañas Tronco de navidad helado Excepto que tenemos Un pequeño problema Bueno entonces ¿Cómo cocinamos Este pavo? A menos que le pida Rosa Que me preste su cocina No sé cómo lo vamos a hacer Tengo una idea No me sorprende nada ¿Y si probamos a comer El pavo crudo? Es algo que siempre Me ha llamado la atención Buah Ni lo nombres ¿Conoces los Las salmonelosis? Tengo un plan mejor ¿De verdad? Habíamos dicho Que el comedor Había cerrado Durante las vísperas De año nuevo ¿Verdad? No exactamente Pero papá No me digas Que tienes la intención De cocinar Ilegalmente La facultad He ahogado Una carcajada Dicho así No parece muy grave Al fin y al cabo Sí Eso es lo que pretendo hacer Los que me quieran Que me sigan Me ahogo Sabes que te quiero Pero puede que el comedor Este cerrado con llave ¿No crees? Forzaremos la cerradura Madre mía Mi padre se está dispersando Bien dicho En cuanto empecemos A hablar de cocinar Te dejas de bromas papá Casi lo olvido Pero no quiero Que me echen Por culpa de que mi padre Ha entrado por la fuerza En un edificio De la universidad Encontraremos una solución Por el camino Vayámonos Empieza a hacer frío No sé cómo va a caernos La solución del cielo Atrás Demonio Sucio Dios mío ¿Quién es este pájaro? Sos ¿Pájaro? Sí eso Socorro ¿Pero qué dice? Es nuestro responsable Administrativo Señor ¿Hay algún problema? Esa sucia paloma Ha cogido confianza Quitádmela Os lo suplico He descendido a la mirada Para ver a un gorrión Que picoteaba alegremente El zapato del responsable Administrativo No es una paloma Es un gorrión Y créanme No le hará nada malo Es un pájaro Tengo fobia a los pájaros Ayúdenme He gritado Pero no quiere irse Osos Se las tendrá que arreglar solo Con lo desagradable Que es a diario Me dan ganas De dejarlo aquí Estoy dudando Me gustaría ayudarle Pero verle arreglárselas Con ese gorrión Es bastante divertido Al mismo tiempo Maldita sea Qué torpe No puedo dejarle así Voy a decir esta ¿Habláis en serio? Basta con Mamá Se ha puesto En cunclillas Y ha agitado las manos En dirección al pajarito Venga rápido Pequeño El pájaro Ha echado a volar Para posarse En tan solo unos metros De nosotros Mil gracias señora ¿Qué digo? Señorita Pídame lo que quiera Estoy aquí para servirle Pero bueno señor Usted Lo odio O sea A mí no me cambios De habitación Y a mi madre Le tiras los trastos Mamá no se ha mirado Antes de girarse De nuevo hacia él ¿Tendrá por casualidad Las llaves del comedor? Oye Mi madre No veas Cierto Pero Somos la familia De esta fantástica Chica aquí presente Me ha agarrado Por los hombros Y nos gustaría Cocinar una buena cena De navidad Lo entiende Pero no tenemos Ningún lugar Donde cocinar el pavo Es una broma En absoluto No romperemos nada Lo prometemos Lo dejaremos todo en orden Cuando hayamos acabado Usted es nuestra única esperanza De pasar una navidad decente Durante unos largos segundos Bastante incómodos El responsable administrativo Se ha limitado A fijar la vista en mi madre Con aspecto embelesado Bueno Vale Si me juran Que van a limpiar todo Tras su paso Y que esto quedará Entre nosotros Venga venga No se preocupe Helen vendrá A devolverle las llaves Cuando hayamos terminado Ha rebuscado en su bolsillo Y le ha dado la llave En cuestión Muchas gracias Le debemos una Gracias a ustedes No se lo que hubiera hecho Sin ayuda Señora Eh Lucía Lucía es italiana Si bueno No tenemos toda la noche Gracias señor Ya mi padre Ya se está enfadando Y felices fiestas Nos hemos dirigido Alegremente Hacia el comedor Y la tía Me ha susurrado al oído No se lo digas a nadie Pero creo Que este ornitofóbico Se ha quedado fascinado Con tu madre Tú siempre tan perspicaz Tía No Y con todo este revuelo Casi olvido darte Tus regalos del día Toma Gracias tía A ver Que cojo Pues este Que bonita la peluca Jo Me gusta más este rubio Voy a coger esta Jolín Cuantas cosas me quedan En los conjuntos Ah Me queda el de época Pero cuantas cosas Me están dando Ahí Dios A ver Continuar Estamos aquí Es víspera de navidad Tras una cena digna De su nombre Llega el momento Tan esperado El de los regalos Que bien por mi parte Los he estado recibiendo Durante toda la semana Pero yo también estoy feliz De poder agradar A mi familia He colocado orgullosamente Mis tres paquetes regalos Sobre el escritorio Ya que no puedo Ponérselos a los pies De un árbol Lucía Haz los honores Con mucho gusto Mi madre ha desgarrado El papel de regalo Para descubrir La colorida cámara De fotos instantánea Que había elegido Para ella Oh es súper bonita Voy a poder haceros fotos Como Dios manda El papel de foto Está en el paquetito De al lado Solo hay que prestar atención En seleccionar El modo correcto Antes de hacer la foto Voy a probarla esta noche Gracias mi niña Me ha dado un beso En la mejilla De nada Me alegro de que te guste Te toca Philip Me pregunto Que te habrá regalado Helem Es tan difícil saber Lo que te puede gustar O no Venga No soy tan complicado Ha abierto el paquete Con alegría Mientras que yo cruzaba Los dedos tras mi espalda Es cierto eso De que papá No es nada fácil De contentar Una bufanda Y unos guantes De cachemira Pero nena No hacía falta No digas tonterías Quería que estuvieras Calentito A la par que mantuvieras Tu legendaria elegancia La verdad es que Mi padre Viste muy bien Eres adorable Pero de verdad No quiero que derroches El dinero en nosotros Esa frase es un sinsentido Si es por vosotros No es derrochar el dinero Mi madre Me ha estrechado fuertemente Entre sus brazos Estoy contenta Y mi regalo Ha superado las expectativas Ahora creo que me toca a mí Se ha precipitado En dirección Al último paquete Y lo ha sacudido Como un ciruelo ¿Qué será? ¿Qué será? Tía No lo sacudas De esa manera Vas a... ¿Una casita de chinchillas? Jolines Madre mía Un hula hop Madre mía mi tía O sea ¿Qué estás diciendo? Pam ¿Qué ha pasado? Ups Aquello ha roto Tía El paquete se ha caído al suelo Y a juzgar por su forma Mi regalo se ha roto Ay Dios La tía ha desgarrado El papel de regalo Apenada Era Una bola de nieve Sí Y no cualquier bola Sino una edición limitada De 1999 Sabía que la coleccionabas Ay Dios Qué torpe Lo siento muchísimo Ay Dios mío Ha empezado a juntar Los fragmentos de cristal Mientras que mis padres Alzaban los ojos al cielo Para Al final vas a cortarte Voy a buscar a alguien Para que limpie este estropicio No os mováis La tía es realmente insufrible Estoy un poco triste Ahora no tiene regalo Como quien no quiere la cosa He desviado la vista Hacia mi reloj Las 22 y 30 Las tiendas ya están cerradas A estas horas No vale la pena Ni pensarlo Sin embargo Siempre puedo pedir Una nueva bola de nieve Con entrega express Por internet Llegará un poco tarde Pero menos es nada He sacado de mi teléfono Y rápidamente He encontrado la web Que buscaba He elegido una bola de nieve De coleccionista Bastante cursi Cuesta 15 dólares Está bien Porque te quiero Tía Después he ido A buscar algo Al lavadero Del fondo del pasillo Para limpiar Los trozos de vidrio Hemos barrido todos Mientras que la tía Se deshacía en excusas A continuación Me ha atendido Un gran paquete De regalo Mostrándose Bastante arrepentida Jo Que pena Que bonito Ah vale Vale Estos Me he liado No sabía Cual el conjunto El conjunto que era Ya estaría todo No Ah la La esta No No estaría todo Y esto Ahora sí Ah continuar Todavía me queda uno Se me han cogido El corazón Al recordar Que tenía que despedirme De mi familia hoy Se me va a hacer raro No verlos todos los días La vida retomaba Su curso habitual En Anteros Academy He sentido como Un escalofrío Me recorría el cuerpo Mientras ellos Franqueaban el portal Del campus Bueno vale No solo es la emoción Sino que también he tenido La brillante idea De salir sin abrigo Ni bufanda No hace nada De calor fuera Sería mejor Que vaya a currucarme En una manta Mientras veo Una buena serie Mientras me dirigía Hacia los dormitorios He notado que mi teléfono Vibraba en el bolsillo Es un mensaje De Nathaniel Es un mensaje De Castiel De Prilla De Hume Es un mensaje Del administrador De la facultad Que vives No Que tengo que decir aquí Voy a decir Castiel Mi corazón Mi corazón se ha sobresaltado Inesperadamente Que raro No nos enviamos mensajes Muy a menudo Es bastante complicado Saber que tipo de relación Tenemos exactamente Hola bonita No se si estas por aquí Acabo de regresar Al campus Te apetece que nos veamos Es una broma Para que me querrá El día de navidad Le he contestado Algo perpleja Hello Si yo también estoy En el campus Todo bien Como que hello En serio Le he enviado Mi mensaje rápidamente Antes de topármelo De frente Todo bien No En serio Hello La respuesta No se ha hecho esperar Si mamá Todo muy bien Ahora en serio Si estas disponible Nos vemos en la biblioteca Universitaria Tenemos que hablar Holy Vaya Metemos lo peor Que he hecho ahora He entrado en la biblioteca Y lo he visto enseguida Solo en una mesa Rodeado de libros A pesar de las pocas personas Presentes durante este periodo De vacaciones Hay dos niñas que lo miran Medio escondidas Detrás de una fila de libros Me he plantado delante de él Hey Feliz navidad Igualmente Que estas haciendo Para pasar las vacaciones aquí Veo que el espíritu De la navidad No hace que seas Más agradable Te recuerdo Que eres tú Quien ha pedido que venga Calmémonos querida En mi petición No hay la más mínima Animadversión Para responder a tu pregunta Mis padres y mi tía Han venido a verme He estado muy bien Ya veo Yo acabo de llegar Después de pasar Un largo fin de semana En familia Me alegro de volver A estar aquí Seguramente que exageras Tus padres tienen que estar Muy orgullosos de ti Y de tu nueva carrera Si tú lo dices Pasé de apoyarme En un pie al otro Realmente no entiendo Lo que estoy haciendo aquí ¿Te apetece sentarte Dos minutos? Si Si quieres Estás trabajando Si Pero puedo hacer una pausa He retirado una silla Y me he sentado a su lado Como no parecía Querer hablar demasiado Sobre su estancia En casa de sus padres Le he contado Lo que había hecho Con los míos Y los delirios De mi tía Espera un momento ¿Es tu tía La chica Que se pasea Vestida de hada Por ahí? Eh, sí Yo he terminado Acostumbrándome En cualquier caso Parece que te mima demasiado Finalmente no estoy seguro De que necesites Un regalo extra Un regalo extra No estaba previsto En el programa De todas mané Me he quedado petrificada Al ver como sacaba Un paquete De debajo de la mesa Toma Esto podría ser útil Querida No será en serio Sí, mucho De nuevo feliz navidad Pero yo no tengo Nada para ti ¿Quieres decirme Simplemente gracias Y abrir el maldito paquete? He bajado la cabeza sonrosada Me sorprende tanto Que pierda hasta el sentido común He desgarrado el envoltorio En el interior Hay una bufanda de lana Muy chula Es realmente ¡Ay! Que me la ponen y todo Es realmente genial Gracias Castiel No sé qué decir Como te decía Un gracias No estaría mal Pequeña Y si puede evitar Que cojas un resfriado En una de tus numerosas Idas y venidas En el campus Ya estoy contento Sin pensarlo Le he besado en ambas mejillas Sí Está bien No me hagas la pelota tampoco Tengo que irme Cuídate Ha recogido sus cosas Y se ha dirigido Hacia la salida Entonces he notado Como una gran sonrisa Se dibujaba en mi rostro ¡Ay! ¡Qué guapa! Me encantan ¡Qué bonita! Feliz día Castiel Y gracias de nuevo Enhorabuena Has finalizado el evento De navidad Aún puedes hacerte Con todos los conjuntos Y sus diferentes colores En la tienda especial Bueno aquí tenéis Todos los conjuntos Incluso lo del calendario De adviento Así que bueno chicos Ya no hay nada más Del evento de navidad Ha sido más largo De lo que esperaba Porque no sabía Que había historia Así que bueno Se me va a quedar El vídeo un poco Larguito Seguramente Pero espero que aún así Os guste Si ha sido así Ya sabéis dejarme Vuestro like Si no estáis suscritos Suscribiros Que subo cositas muy guays Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!